El SSC Black Witch es un maestro del control. A pesar de tener sólo 6 puntos de vida y 3 puntos de reparación, tiene un punto de armadura, tiene 15 puntazos en sensores y 8 puntos en sistemas. Buenas defensas también por otro lado. Su truco es su capacidad de controlar el magnetismo. Esto le permite no sólo tener grandes defensas, como por ejemplo resistencia permanente al daño cinético y compartir esta resistencia con los mech aliados que tenga alrededor, sino que sus armas y sistemas dentro de la licencia amplían esta resistencia y esta manipulación para poder empujar a los mech enemigos, arrastrarlos, llevarlos a donde no quieren estar, desviar sus golpes, hacerlos rebotar y en general volver la fuerza de tu enemigo en contra suya. Es capaz incluso de crear una esfera de magnetismo enorme en la que todos los mech enemigos se vean apilados y sean víctimas de sus propios disparos. En general, si quieres ser magneto, utiliza el SSC Black Witch. Esto ha sido Lancer en un minuto.